Estamos con nuestro compañero Jorge Salazar, que nos tiene información a esta hora de la mañana. Adelante mi querido Jorge, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Fuerte abrazo y bendiciones, queridos amigos de Noticias de la Mañana. Continúo acá en el colegio FICOA de Montalvo, en el sector que lleva el mismo nombre, en el norte de Guayaquil, constatando este primer día de regreso presencial y progresivo a las aulas del Ministerio de Educación. Me encuentro junto a la rectora de este plantel para conversar, y también nos acercamos un poco, Alberto, a las aulas, acerca de este primer día. ¿Cuál ha sido la evaluación? Buenos días. Buenos días. Pues nosotros estábamos también ansiosos de ya llegar, y con el temor de que muchos padres no envíen a sus estudiantes. Pero, en vista que este es un colegio pequeño, con apenas 146 estudiantes en el bachillerato, hemos tenido un buen número de estudiantes, más de 90, que han asistido el día de hoy, al primer día de retorno a clase. ¿Y aquí atribuyen todo esto? Se lo digo, ¿por qué? Por las instalaciones. Hay muchos colegios que su infraestructura no es igual que como lo estamos observando acá. ¿Cuál es el trabajo que realizaron? Nosotros, desde que ya supimos la convocatoria de retorno, hemos iniciado mingas, por grupo, por sectores. Los padres y familia nos han ayudado, no al 100% ellos, pero los que nos ayudaron sí tuvieron una buena colaboración. Los estudiantes más grandes también vinieron a ayudarnos. Hemos estado hasta ayer, sábado y domingo, hemos estado hasta las 9 de la noche. ¿Ha existido representantes que han dicho no, no lo quiero enviar por determinada razón? Sí, tuvimos una reunión general y muchos temían todavía a lo del COVID, porque no necesitaban la seguridad, pues nadie le podía dar la seguridad, pero veo que se han convencido y los han enviado. Las medidas, bien decía usted, de seguridad, pero también de bioseguridad. ¿Cuál es el protocolo que se ha establecido acá? Porque también se busca, claro, que los estudiantes se preparen, pero también evitar contagios. Es verdad, para la bioseguridad tenemos nosotros que usar mascarillas y no sacarlas en ningún momento. Tenemos también el alcohol individual que cada quien tiene que traer, a la entrada tenemos una pistola para medir la temperatura, también tenemos la bandeja para desinfección. En los baños hemos puesto unas señaléticas para que no ingresen en todos los baños, y en las bancas también separadas unas bancas de otras. Un estudiante pasando una banca y tiene señales. ¿Habrá recreo? Sí, hay un receso de 20 minutos, pero en forma alternada. Mientras sale un curso no puede salir el otro. Muy bien, ya seguimos conversando. Acompáñame de este lado, por favor, Alberto. Es importante recordar, solo en este plantel 147 estudiantes volvieron acá, a sus bancas, a las aulas, a interactuar, a escuchar a la profesora, a tenerla cerca para volver a preguntar si no comprendió algo. Pero en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Gorondón, son en total, entre la rural también, 160.000 alumnos. Y a nivel nacional, 400.000 estudiantes regresaron este lunes 22 a sus establecimientos educativos de manera presencial, ya no por la pantallita, por el teléfono, por la computadora, sino acá, sentados en cada uno de los planteles. Otra realidad. Están viviendo planteles en el puerto principal. Más temprano estuvimos también recorriendo el otro, Arosemena, la 29 y la C. Padres de familia de esta unidad educativa denuncian que las condiciones de este colegio y escuela son precarias. Y muchos de ellos se resisten a enviar a sus representados, situación que está siendo analizada por el Ministerio de Educación para tomar correctivos, ya sea enviarlos a otro establecimiento más cercano o a este plantel virtual del cual han hablado por parte del Ministerio de Educación. Me despido. Vamos a continuar con este recorrido. En las próximas emisiones les ampliaremos los detalles sobre este tema. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Jorge. Muchísimas gracias por tu informe a propósito del retorno a las clases presenciales acá en el Ecuador.